María Teresa Campos, hospitalizada por un fuerte dolor estomacal. Todo parecía estar en calma en la vida de María Teresa Campos hasta este sábado. Según ha podido conocer este medio en exclusiva, la presentadora comenzó sobre las 5 de la mañana a sentir un fuerte dolor estomacal por el que acudió a la Clínica de la Luz. Su familia se alarmó hasta tal punto que se trasladaron de manera inmediata a este centro hospitalario de Madrid y minutos más tarde, la matriarca de las Campos era ingresada. Tanto sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, como su pareja, Bigote Arrocet, han permanecido junto a ella en todo momento en el centro hospitalario. Su entorno permanece preocupado, pues hace tan solo unos meses la malagueña sufrió una isquemia cerebral con la que llegó incluso a temerse por su vida. Actualmente, María Teresa sigue ingresada por precaución y a la espera de pruebas médicas, aunque en principio no reviste gravedad, tal y como ha confesado su hija Carmen en sábado DILAX. Mi madre está tranquila. No hay un diagnóstico raro ni nada y en principio todo está bien. Si es verdad que según han ido pasando las horas está menos tranquila porque los hospitales no le gustan a nadie. No hay de qué preocuparse, ha comentado Borrego. No saben si puede ser de la operación de la vesícula que tuvo. Han dicho que el intestino lo tiene un poco parado, ha añadido. Sobre las 12 menos 10 de la noche, María Teresa ha intervenido telefónicamente en sábado DILAX para desvelar su estado de salud. Tras este susto la malagueña se ha confesado, ha sido un mal rato. Su ingreso hospitalario más sonado. María Teresa Campos ya fue hospitalizada en el mes de mayo de 2017. En aquella ocasión, una isquemia cerebral tuvo la culpa. La presentadora de televisión y estrella de las mañanas durante años tuvo suerte de estar con Gustavo, su hombre de confianza, cuando empezó a sentirse indispuesta. En un primer momento, María Teresa había optado por ingresar en el Hospital de la La Luz, en Madrid, para finalmente acudir al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde fue ingresada inmediatamente en la unidad de cuidados intensivos. Gracias por ver el video.